Hola a todos chicos y chicas, pues bueno, otra vez más estoy aquí con otro vídeo Esta vez os traigo un vídeo de productos terminados de alimentación Tengo muchas cosas y bueno, voy a pasar a mostraros Bien, de beber terminé esta botella de gaseosa, de la marca IFA Eliges Bueno, pues bien, una gaseosa normal y corriente No me ha dicho nada en especial, lo sé que bueno, bien, estaba buena y era una gaseosa Y me costó 24 céntimos Terminé este bote de vergen, canela y limón, leche merengada Es de supermercado Lidl y está en un litro Y quiero decir que estaba buenísimo, estaba muy rico la verdad O sea que nada, si lo ves Si lo ves, lo que es probar, 100% recomendadísima Y nada, dije, tomar bien fría Bien, terminé este paquetito de Magdalena Cero azúcar, sin azúcar, choco chips Quiero decir, esta es una novedad Es que salieron nuevos ahora Y decir que están muy buenas, están riquísimas las de dos O sea que si lo ves en cualquier lugar y las queréis probar 100% recomendadísimas Talla 8 unidades y nada Muy bien la verdad Y costaron un euro y algo, no fueron demasiado caras Luego terminé este paquetito de yogures Más proteínas que es de mango Con puré de mango, maracuyá Mango y maracuyá Vale Esta es otra novedad de Mercadona Y deciros que está buenísimo, está riquísimo O sea que si los veis y los queréis probar 100% recomendadísimos Luego terminé este otro también de la marca Royal De la marca Royal terminé dos Estos son los mismos Uno es, bueno, no, no son los mismos, no Este es Royal Light 10 calorías, gelatina sabor a frutos del bosque Es este Y también es otra novedad Es nuevo, ya lo pone aquí Es decir, que tienen un sabor suave Pero están ricos, la verdad Y cuestan un euro y algo Más o menos Y bueno, me imagino que los habrá en muchos lugares Luego terminé estos otros también Que son de Royal Antioch Con stevia También deciros, estos son de arándanos Y están muy ricos, la verdad Esta, esta gelatina está muy rica Y si la veis y la queréis probar También os la recomiendo Luego No terminé Pero lo saqué de aquí Son estos yogures De ligero línea V Receta parcelera Dos de tarta de limón Dos de estacha tela Dos de tarta de queso con fresa Y dos de tarta de manzana Y deciros que estos yogures Son de hace nada De mercadón Y están muy ricos O sea que Si no los probasteis Os los recomiendo Terminé este pudín Cero Cero gordura Y cero azúcares adicionados Es de una marca Condi Y este lo compré en Portugal Y este es de Persego De melocotón Y maracuyá Y qué decir Que nada Hice Hice cinco Cinco tarritas De estas pequeñas Con él Estaba buenísimo Muy rico La verdad Si lo hubiera aquí Lo comprarían La verdad Pero bueno Como lo cogí en Portugal Pues aquí Pienso que no lo hay Terminé Este poquitito De macarrón De mercadona Zendado Tranquilo Y no quiero decir La pasta de mercadona Está muy rica La verdad También terminé Este otro De la marca Gallo De número uno Estas eran Caracoles Tipo caracol Y bien La verdad Que muy bien También Terminé Este bote De salsa De tomate Con verduras A la parrilla Esta fue Otra novedad De mercadona Y qué deciros Que bueno La usé Con pasta Y está muy rica La verdad Está muy buena O sea que Si la queréis probar Os la recomiendo Terminé Esta cajita De cereales De Colors Estos nuevos Que también Trajo mercadona Yo oí decir A gente Que no le gustaban Que eran muy dulces No sé qué Están muy buenos La verdad Están ricos Y bueno A lo mejor No puedo tomarlos Mucho tiempo Pero bueno Para probarlos Están muy bien La verdad O sea que De momento A mí me han gustado Puede que vuelva a repetir En algún momento Con ellos Y nada Si los quiero probar 100% Recomendadísimos Terminé Este bote De café Mocha Esto es café Con chocolate Y quiere decir Que está muy bueno La verdad O sea que Si lo queréis probar Y no lo habéis hecho Os lo recomiendo Ya lo he vuelto Ya lo repuse Y bueno Cogí una oferta Que uno me salía A tres euros y algo Y la segunda unidad A un euro cincuenta Y algo O algo así Y bueno Cogí uno de cappuccino Y uno de moja Y nada 100% Recomendadísimo También Terminé Esta Terminé No Lo saqué de aquí Estos helados Con frutis El consumo de frutas Natural Trae 12 unidades Y deciros Que están muy buenos Trae 6 de sabor tropical Y 6 de frutos del bosque Y cualquiera de ellos Están muy ricos Son de mercadona Y nada Si no los probaste 100% Recomendadísimos La verdad Los gatitos Terminaron Esto De catisfacción De licraz Pues nada Lo traje de Portugal Y deciros Que se lo han comido Muy bien La verdad Eran unas gominolas Y nada 100% Eran de whey 80% Whey Y 80% Vaca Y muy bien Muy ricos Los los 100% Recomendadísimos También Terminé Este molinillo Bueno Le queda aquí Un poquito Como podéis ver Pero Es que No Ya no me sale No me sale Y nada Pues bueno Esta es de la marca Ducros Molinillo ajustable Este Tick House Pues bueno La verdad Que me ha gustado Y bueno Pueda que En algún momento Si que repita con él Y nada Si lo veis Si lo queréis probar 100% Recomendadísimo También Terminé Esta botellita De Suni Suni Delight Es pequeñito El White Kitty Y que decir Que estaba Buenísimo Estaba muy rico La verdad O sea que Nada Si lo queréis probar Y no lo habéis hecho Os lo recomiendo 100% La verdad O sea que Está muy bueno Me recuerda un poquito Al helado De De estos que vienen Bueno Al helado de limón Más o menos Y está muy bueno O sea que Si lo veis Lo que es probar 100% Recomendadísimo Terminé esta latita De cola Cuesta 1,19€ Lo compré En supermercado Gavis Me imagino Que lo habrá En más sitios Y que decir Bueno Es una cola Para mi normal A mi me pareció Encontrarle Un toque A caramelo Pero bueno Bien Es suavita O sea que Bueno Lo que pasa Que yo no repitiré Porque es muy cara Un botecito De estos 1,19€ Es muy caro Y no repitiré Por eso Pero bueno Estaba bien La verdad Y ya solo Por último Mostraros Este otro bote De Esto Que es de La marca Starbucks Me parece que Esto que es Una franquicia Caramelo Machiato Deciros Que está Buenísimo Super 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 Rico Trae 220ml Lo compré En supermercado Y nada Si Quiero volver A repetir En alguna ocasión Con él La verdad Y decir Pero deciros Que está Muy bueno Si lo veis Y lo queréis probar 100% Recomendadísimo También Y bueno Esto han sido Todas las cosas Que terminé Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Gracias Gracias.